Este día hay 7 años que muestro. Aquí lo ves tú. Le dije al presidente Álvaro Uribe, miren, mi padre lleva más que Moncayo. Moncayo lleva 10 años, mi padre lleva 17 años. ¿Cuándo fue secuestrado su padre? ¿En qué zona? ¿Cómo? ¿En qué zona fue secuestrado su...? En el Valle del Patía, llama allá en Colombia, mira. ¿Y usted está haciendo este recorrido por todo...? Por todos los secuestrados de Colombia. Todos y si hay secuestrados en Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, España, Francia, que los liberen a todos, ¿no? ¿Desde cuándo empezó usted a hacer este recorrido? Dos meses llevo ya. ¿Y más o menos por qué zonas ya ha visitado? Ya casi todo Suramérica. Estoy subiendo nuevamente a Colombia ya. ¿Para cuándo más o menos piensa que va a reír? Llegar a Colombia, llegó, ¿no? En dos días, tres días estoy en Colombia. ¿Y se transporta, vemos en un vehículo suyo? Claro, a gasolina, claro. Mi propiedad, mis gastos míos, todo. ¿Solo usted viaja? Solo, claro. ¿Y cómo ha notado la presencia, la actitud de la gente? Los peruanos lindos conmigo, me han colaborado con combustible, todos, queridísimo. Señor presidente, no me ha recibido, pero me hizo pasar a Palacio. En el momento estaba en una junta de ministros, no me pudo atender, pero estuve a punto de que me atendiera, que es lo importantísimo. Ahora, ¿y qué mensaje le daría Mirta, la secretaria, Mirzi, que era la secretaria de él? ¿Y qué mensaje tendría que ser, digamos, por este problema de las FARC? No, mire, yo le digo al presidente Alan García, no pudimos hablar, pero quiero decirle que mi padre hace 17 años se encuentró en Colombia, el presidente Álvaro Uribe lo sabe, como tú te das cuenta en la nota, creo que te la dejé o no, es que perdí portafolios, perdí todo. Gracias por ver el video.